qué tal amigos aquí enviándoles un video más miren nada más ya le puse ahí sus calquitas de lean driver donde andamos trabajando en la plataforma y pues ahorita lo acabamos de lavar darle una lavadita y leve porque si necesito ponerle tallar al morol y darle otra pasada secarlo bien y pues en esta ocasión este les voy a mostrar lo que viene siendo aquí el front en la cajuela frontal aquí la tengo abierta como pueden ver pues es prácticamente como una hielera no pues están grandes las bolsitas y caben bien y todavía le queda bastante espacio y traigo unas cosillas ahí las latitas que pues ahí andamos también con el trabajo aquí nada más acomodamos bien para que no nos esturbe al cerrar la cajuela en front y pues ya nada más aquí le cerramos recuerden que estos siempre se cierran con llaves y no quedan abiertas y pues de misma forma se me olvidó aquí va el líquido para limpiaparabrisas por aquí mismo para cambiar los focos los focos de las unidades hay que quitar la cajuelita la hielerita para tener más fácil acceso a maniobrar ahí adentro y de este lado tenemos el líquido de frenos ok les digo hay que quitarlo ya que por esta parte por dentro está pues la el foquito que es un h4 este pues a luz alta y luz baja y pues de ahí también podemos ver la cremallera quitando esa esa galerita igual les se los voy a mostrar aquí abajo y así viene el Qt por debajo si se fijan nada más es la pura horquilla con su tambor trae su terminal amortiguador se agarra directamente directamente de la cabina y prácticamente es todo porque aquí trae una barrita de estabilizadora chiquita demasiado chiquita diría yo y pues aquí es donde el túnel que pasa todo el cableado hasta allá hasta atrás todo el cableado de lo que va agarrado acá la computadora y todo eso y si se fijan ahí está la cremallera igual otra aquí ya su terminal este es su amortiguador los tornillos estabilizadores y de aquí podemos ver que nada más trae estas guías para agarrar la fascia no viene reforzado de enfrente o sea que por un impacto pues por eso es que se daña luego se compacta en esta parte o sea que pues si está muy austero así por si decir aunque la cabina está muy muy maciza por lo que he visto de las pruebas de NCAP que los invito a pasar a verlas el Bayash Qt pasó con una estrella ya que cuenta con tambores no cuenta con discos ni con frenos ABS no cuenta con control de estabilidad o de tracción y no cuenta con airbags es por eso que sacó una estrella y por lo que se pueden dar cuenta el que viene siendo el Zuru ese no pasó las pruebas de NCAP si no mal recuerdo tampoco pasó las pruebas de NCAP la veo y lo retiraron lo habían retirado ya no sé si los hayan vuelto a permitir para que salieran con bolsas de aire ya para que pasara con una estrella de pérdida un defecto que yo les noto los Bayash la cremallera viene muy este muy sensible ya que por ejemplo bajamos a ver si se fija se puede mover hacia abajo y hacia arriba y esto sinceramente a mí no me gusta ¿por qué? porque al momento de pasar una imperfección de las calles si hay veces que llega a sonar donde golpetea donde se hace movimiento la verdad a mí no me gusta eso pero esperemos si ya en los modelos más recientes haya una mejora con eso o a lo mejor le pongan un tornillo con un amortiguadorcito o algo así o un tornillo estabilizador que haga que no se desangolotee tanto no tenga tanto juego ya que pues la verdad yo lo veo mal que tenga ese juego y pues esta es la parte de abajo del front si se fijan ahí tenemos el foco y pues estos son plásticos plásticos y pues de nuevo les muestro aquí lo que viene siendo la parte de abajo les había comentado que también les estoy pensando poner lo que viene siendo una calefacción para la temporada de frío miren por ejemplo aquí y aquí son las bases de los asientos igual que de aquel lado y si se fijan en la parte de atrás está un hueco grande ya que por ahí van a pasar las líneas de la calefacción y en este huequito de aquí se quita esa tapita y esa parte es la parte de abajo del asiento del copiloto por ahí sale y entra la cabina y debajo de la cabina ya podemos poner nuestro que viene siendo nuestro radiadorcito con su ventilador para que caliente la cabina de igual manera este por ahí podemos este sacar las líneas para el aire acondicionado y mandarlas acá enfrente junto con su condensador su ventilador y pues demás accesorios que lleva ya que pues bueno yo sí les recomendaría que compraran una unidad de condensación lo que viene siendo para la calefacción y para el aire acondicionado para que tengan las dos y no tengan que andar metiendo tanto equipo este yo compré una unidad y me equivoqué ahí yo pensé que era de calefacción y nada que resulta que es de aire acondicionado este voy a ver si me la pueden cambiar la verdad no sé si me la cambien pero pues esperemos que sí voy a tratar de venderla ya que pues la verdad yo quisiera poner una doble así como les mencionaba que da la facilidad de el aire acondicionado y calefacción para no tener tantos este módulos ahí adentro y pues eso sería todo por el momento amigos y se fijan ahorita trae así lodo ayer anduve con unos viajes en terracería y pues estaba muy feo y si se repicó mucho al parecer necesito limpiarlo aquí por debajo y ya darle otra limpiadita por fuera bueno aquí los dejo un fuerte saludo un abrazo y como siempre pues estamos aquí a la hora hoy que viene siendo 15 si no mal recuerdo de agosto y pues ahí estamos más al latito yo sé que les tengo pendiente con lo de la alfombra la alfombra de adentro bueno aquí viene siendo el insonorizante para reducir el ruido lamentablemente no me ha llegado este no me ha llegado el producto está todavía en traslado ya que tuve que mandarlo a pedir para que me llegara ya que aquí en mi localidad pues no lo tuvieron y pues este aquí está nuestro voyage como siempre dándole sus revisadas dándole sus chicas yo sé que les había prometido el cambio de aceite se me borró el video este tenía ahí varios videos grabados y estuve limpiando la galería y se me pasó pensé que eran uno de los videos viejos que tenía y pues la regué y lo borré así que pues voy a tener que esperarme a que le toque su servicio para volverles a hacer el video pues para que vean más o menos que es lo que se requiere hacer y este pues para que aquellos que tienen dudas que como se hace el servicio que es lo que lleva pues ya estén un poquito más orientados ya que pues en estos carritos no hay mucha información todavía aquí y extranjeramente pues si están muy difíciles de conseguir la verdad cualquier cosita pues aquí estamos a la orden espero sus comentarios este pues yo sé que mucha gente no les gusta estos carros yo sé que a muchos sí a muchos les da mucha risa ese es el principal motivo de que les dé alegría que les anime el día al verlos pasar o al menos manejarlo tenerlo la otra es economizar ya que a mí me está dando 30 kilómetros por litro reales yo le pongo de la premium la de la garroja que conocemos aquí en México y es lo que me está dando con un tanque de gasolina este me está dando un rendimiento de 30 a 31 kilómetros más o menos pero no quiero dejarlo hasta que se apaga porque podemos dañar la bomba de gasolina y pues eso nos saldría más caro la ventaja es que si no mal recuerdo tenemos compatibilidad con la bomba con una creo que es la pulsar o la dominor no mal recuerdo más o menos ahí después les estaría investigando y pues así es como traemos el Qt ahora nos falta limpiarlo por dentro aspirarlo y también de conectarle el tacómetro ahorita lo traigo suelto porque pues les comentaba que tengo que agujerar el talero lamentablemente no me gustaba hacer eso pero pues voy a tener que ya que con el pegamento de doble cara no se está adheriendo o sea dura un buen tiempo y al ratito pues se cae y después les estaría mostrando lo que viene haciendo la cuatremoto la tenemos en reparación ahí después ahorita pues vamos a tener que limpiar ya que se ha juntado mucha basura con estos ya es que ha estado haciendo mucha lluvia y mucha tierra y que otra cosita ah si por cierto les tenía pendiente aquí tenemos los agujeros del ring todavía no se termina de hacer el trabajo bien ya que nada más se presentó se perforó y hay que terminarlo nada más para hacerles el centro de lo que viene siendo la tuerca para que quede con el chaflán para que entre bien la tuerquita y no tenga juego y ya nada más sería ponerle la llantita y a montarlos bueno amigos disculpen el tiradero ahora si ya me despido nos vemos hasta la próxima con el chaflán ¡Gracias!